Y un saludo Y un bonito saludo Va para el amigo Pedro Aguilar De las Trinidad Peras Y échale gana Zapaté, hale Tamecunichamun elo Si me cabini, y changy chashin Tamecunichamun elo Si me cabini, y changy chashin Arro tabi, y ne vagui Arro sisto, y ne vagui Aratadididakuy, aracizóididakuy Bichika Bikon Tairi, San Ingarashi Kashio Bichika Bikon Tairi, San Ingarashi Kashio Ako Bokano Hurialo, Yagishu Sashikako Ako Bokano Hurialo, Yagishu Sashikako Y un bonito saludo para mi amigo Pedro Amador No llores primos, nomas acuérdate Bichika Bikon Tairi, San Ingarashi Kashio Bichika Bikon Tairi, San Ingarashi Kashio Y un bonito saludo para mi amigo Melquía de Cruz La Divina Providencia Peras Y échale gana, zapateole Ako Bikon Tairi, San Ingarashi Kashio San Ingarashi Kashio Enganashi Kashio